Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa Mayonesa Ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como siento mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa Y bueno, la burga del choco me dice que... Ahí va ¡Súbelo! ¡Chocolata! ¡Llévala! Co-chocha ¡Chocolata! ¡Gracias!